...para el cruce en vivo desde la Sociedad Rural Argentina. Estamos en contacto con el diputado nacional José Luis Esper. José Luis, ¿cómo te va? Daniel Sandacruz, saluda. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gran saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias por atendernos, José Luis. Bueno, sos uno de los autores de un proyecto que en las últimas horas pide juicio político contra el presidente Alberto Fernández. Sí, el autor soy yo, me han acompañado otros diputados, pero el que asume todos los costos y los no costos del juicio político que se le pide, soy yo. Me acompañó mi compañera de banca, Carolina Píparo, una genia total. Me acompañó también Ricardo Burgayle, de Juntos por el Cambio, Pablo Modeo y Francisco Sánchez, que es de un partido. Muy bien, ¿y las razones de este pedido, José Luis? Sí, eso es una sumatoria de cosas. Hoy podría agregar una más, que es esta declaración del titular del BIP diciendo que, como consecuencia de la falta de claridad y la opacidad con la cual la Argentina maneja los préstamos del BIP, no va a haber más préstamos del BIP. Pero esto comenzó con la cuarentena, ¿no? Con el vacunatorio BIP, con las fiestas de olivos, mientras la gente era procesada por querer trabajar, luego la parte ya más criminal prácticamente de la cuarentena, cuando el presidente, en lugar de elegir la vacuna Pfizer de Estados Unidos, privilegió la relación geopolítica con Rusia y con China y no vacunó gente que murió. Y sumado a este desastre que está haciendo con la deuda, el país se está endeudando como nunca en la historia democrática con Alberto Fernández, y al mismo tiempo el gobierno de Alberto Fernández se vive quejando de la deuda. Y todo este manejo que ha desembocado en esta crisis innecesaria, totalmente autoinfligida con la salida de Gumán dentro de los ataques. Así que la causal es mal desempeño. Mal desempeño del presidente. Vos sabés que los juicios políticos en general no prosperan, a veces terminan siendo proyectos testimoniales, ¿no? Porque es muy difícil. Creo que se necesitan dos tercios del total de la Cámara para que tenga media sanción en cada una de ellas. Sí, sí, sí. El objetivo no es que sea testimonial, aunque termine siendo. Yo estoy convencido que este es un señor que no está a la altura de las circunstancias. Por eso estamos pidiendo que el juicio político, por su mal desempeño. No le da el cuero para el lugar que ocupa, de ninguna manera. José Luis, en las últimas horas uno vio al frente del bloque, al frente de todos, que emitió un comunicado culpando a la oposición, supongo que estás vos dentro de su oposición, junto por el cambio, a todos, de desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y por otra parte, ahora hay todo como una corriente, salieron todos los voceros del gobierno a decir que también la culpa es del campo, que no liquida la soja, que tienen la soja que es del pueblo, y empiezan con ese discurso así, nacan pop, donde, no sé, la soja es de los productores, pero supuestamente si no la liquidan es responsabilidad de que la economía esté así, siempre poniéndole la responsabilidad en otro lugar, ¿no? ¿Vos pensás que es un manotazo ahogado? ¿Creen en eso verdaderamente? ¿Cómo la analizás? Bueno, soy de hablar por mí. El que encuentre a lo largo de la historia mía como hombre público alguna declaración cercana a un golpe de Estado, que venga, me la muestre, y yo estoy dispuesto a renunciar a mi lugar de diputado. Como consecuencia de lo cual desafío a cualquier kirchnerista que demuestre mis intentos golpistas a lo largo de mi historia de vida con 60 años. La principal desestabilización del presidente Roberto Fernández está adentro del Frente de Todos, y la gran responsable es Cristina Kirchner, que no para de serrucharle el piso desde, por lo menos, los últimos 6, 7 meses. Así que, que el Frente de Todos no caiga en el mismo error en el cual incurre mucha gente, donde ven como el ladrón ve a todos su misma condición, digamos, los desestabilizadores están adentro del Frente de Todos. Que no vea en la oposición desestabilizaciones que no existen. Y sobre el campo, la soja y los dólares, acá, lamentablemente, hay que seguir evangelizando, pero por más que la soja termine siendo dólares, la soja es de los productores agropecuarios que sembraron la soja y la cosecharon, y corrieron el riesgo de que una helada les arruine toda su siembra, o que la langosta les arruine toda su siembra, o que la seca le arruine toda su siembra. El gringo que se levantó durante meses, a altas horas de la madrugada, para sembrar, cosechar y cuidar su soja, él es el único dueño, amo y señor de la soja. Ahora, que la soja termine siendo dólares, eso es otra cosa, y es una tergiversación que se hace de las cosas. La soja y los dólares que la soja representa no son ni del pueblo, ni de los Kirchner, ni del Banco Central, ni de nadie más que los productores agropecuarios. Si el kirchnerismo hoy se lamenta porque no tiene dólares en el Banco Central, es por su exclusiva inoperancia, inutilidad y falta de idoneidad para el manejo de la cosa pública. Porque el Banco Central está sin dólares por la gran desconfianza que hay en el programa económico y en la política que los Kirchner están siguiendo, y por las disputas políticas del kirchnerismo con el albertismo. Así que acá, el único responsable de que no haya dólares en el Banco Central y el único responsable de la corrida cambiada que hay, es el frente de todos. Hace unas horas, Carlos Melconian dijo que si no hay un ajuste, no sé de qué forma, porque dijo de acá a septiembre, queda nada, queda menos de dos meses, en septiembre el FMI no desembolsaría la cuota que corresponde de acuerdo a la carta de entendimiento que hay con Argentina. ¿Pensás que eso puede suceder? A ver, yo creo que hay que leer con mucho cuidado la declaración del día de hoy de este funcionario del BID, donde dice que a la Argentina no se le van a desembolsar los 500 millones de dólares por su falta de cristalidad a la hora del manejo de los recursos que el BID le presta a la Argentina. A ver, la Argentina firmó un acuerdo con el fondo que es ley del Congreso, o sea que el acuerdo con el fondo es ley, por lo tanto si el gobierno no cumple nos ponen un serio problema a todos los argentinos, porque estamos en algún lugar violando una ley. Las metas con el fondo se firmaron en marzo, se firmaron para fines de junio, para fines de septiembre, para fines de diciembre. O sea que la próxima meta, ya bien las cumplimos las de marzo y la de junio, y la de junio con mucho fuerza, con mucho fuerza, las de septiembre y la de diciembre son prácticamente incumplibles. Así que ahí hay que entender el viaje que Batakis ha hecho al Fondo Monetario, es para pedirle que ablanden un poco las metas, que las renegocien, porque si no, no va a cumplir la Argentina. Yo te diría, afirmar hoy que el fondo no va a desembolsar, el desembolso que corresponde para septiembre implica suponer ya de movida que el fondo no va a hacer la vista gorda ni se va a ablandar con esta visita a Batakis. Yo eso no lo sé, lo que sí digo es que Batakis claramente está en Estados Unidos hoy tratando de que el fondo ablande las metas para septiembre y diciembre porque son absolutamente incumplibles. Si el fondo no se mueve de las metas que ya se firmaron y tiene todo el derecho de no moverse, Argentina las va a incumplir y por supuesto el desembolso no va a llegar. Bob, lo que fue hablar Batakis con Cristalina Giorgeva es básicamente eso, pedir que sean más flexibles con los objetivos que Argentina debe cumplir en septiembre. Sí, no tengo duda porque si es que las metas de septiembre y diciembre están a años luz de ser cumplidas, no hay ninguna chance de las cumplir. Entonces, me parece, estoy casi seguro que no tengo ninguna información inside, es simplemente suposición. Hasta ahora el FMI ha hecho la vista gorda también, ¿no? Sí, pero estos cambios que ha habido últimamente en el fondo... Sí, 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 es cierto. A ver, la vista gorda en marzo no la hizo porque prácticamente se firmó el acuerdo con el mes de marzo cerrado, así que por definición las metas del mes de marzo se cumplieron. Las de junio es donde el FMI hizo muy, muy la vista gorda, con incumplimientos groseros de parte de Argentina, en la fiscal particularmente. Pero la de septiembre y la de diciembre, pero ni con un dibujante como Picasso o como, no sé, cualquier otro, es posible cumplir las metas. Así que no tengo duda que Batakis está ahí en el FMI, en el Tesoro americano, para que se aflojen las metas. ¿Vos sabés qué? La semana pasada, yo te pregunto, como vos sos un economista y conocedor de cómo reaccionan los mercados y los organismos internacionales, porque te has dedicado a eso toda tu vida profesional. Sí. A mí me llamó la atención que el lunes pasado una nota de opinión de una columnista muy prestigiosa en el Wall Street Journal que señalaba que Joe Biden, en la reunión que iba a tener, que después se suspendió por el COVID del presidente americano, con Alberto Fernández, le tendría que decir que no iba a mover ningún tipo de ayuda con el FMI a la Argentina, porque, por el episodio del avión iraní, como Argentina fue el único país que no hizo caso a las alertas que dio el Departamento del Tesoro con Biasa, a la del Departamento de Estado, que sí hicieron Paraguay, que sí hizo Uruguay, que sí los demás países tomaron en cuenta ese pedido de Argentina, no. Esta columnista decía que la forma de castigar a Argentina era porque estaba poniendo en peligro a la región, permitiendo que una tripulación con tripulantes, perdón, que pertenecen a organizaciones terroristas islámicas, estaban en la Argentina. El martes, al otro día, en el Financial Times británico, hay una nota de otra columnista muy prestigiosa, donde le dice al FMI, basta de cariño a la Argentina, mano dura, porque si ellos no hacen lo que se les pide, es como que hay un grupo de países que está ayudando a un enfermo que no se quiere curar. Y te pregunto, a mí me llamó la atención, ¿no?, esto, si estas opiniones en dos prestigiosos diarios del mundo de la economía y los negocios, como el Journal y como el Financial Times, influyen en las decisiones después de los decisores, ¿no?, de los que tienen que tomar en cuenta o seguir o hacer lectura sobre la marcha de la economía argentina. Yo creo que más que influir, se hace en eco de lo que escuchan en los pasillos, de lo que puede pasar en la Casa Blanca y lo que puede pasar adentro del FMI para con Argentina. A ver, los acuerdos con el FMI, por ser el FMI de la cooperativa de países, ahí las cuestiones de geopolítica tienen que ver, obviamente. Bueno, puede ser un país que vive pidiendo la escupidera en el FMI y al mismo tiempo hacer lo que quiere en materia geopolítica. O sea, no puede estar de los dos lados del mostrador en algún lugar como Argentina. No puede estar del lado, de un lado y del otro. Es imposible eso. Así que eso con respecto a la primera columna. Con respecto a la segunda, yo te diría, ahí, la advertencia más que del lado de los que ayudaron a Argentina, que son los que ponen la plata para que Argentina se endeude, la crítica debe venir de aquellos otros países que tienen programas con el FMI, que son muchos, a los cuales el FMI no le tiene piedad y el FMI se pone en un brete cuando hace la vista gorda con Argentina como lo hace. O sea, por eso el FMI está complicado para seguir haciendo la vista gorda con Argentina, porque hay otro montón de países que tienen programas con el FMI y que si el FMI hace la vista gorda con Argentina, se levantan y dicen, che, ¿por qué no me hace la vista gorda a mí también? Que no la estoy pasando bien. Mirá que vengo de un mundo de post-pandemia, bla, 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 bla. Yo te diría, me parece que las dos cosas son ciertas, pero reflejan el estado de ánimo que hay en el mundo para con Argentina. La última, José Luis, y agradezco mucho el tiempo que nos brindas siempre. Por favor. Te quiero preguntar sobre el clima social, ¿no? Uno dice organizaciones sociales enfrentadas entre ellas por el manejo de los planes, enfrentadas con el kirchnerismo por el manejo de los planes, piqueteros que van a venir el sábado aquí a la rural a marchar, a exigirle a los sojeros, a los productores que liquiden la soja. Uno empieza a palpar que, bueno, que ya la ayuda social, que sirvió como una red de contención, la inflación se la diluyó. Digo, tanto pelearse por el plan potencial de la baja son 22 mil pesos, no le soluciona la vida a nadie. Tenés un Grabois que dice que va a dejar la sangre, él y muchos dirigentes sociales, para pelear por el salario básico universal, que son 15 lucas, que tampoco le va a cambiar la vida a nadie. Uno ve que se respira, yo el otro día hablaba con un intendente conurbano y me decía, mirá, la mecha está, nadie la encendió, pero está, como que está muy preocupado. ¿Cómo lo ves vos eso? Pensando ya no en una crisis económica, pero ya con conflictos callejeros, ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener quilombete social, porque imaginate que ahora vamos a tener la inflación de julio que se va a conocer el 11 de agosto. Esa inflación va a estar cerca del 10%. Esa inflación que anualizada te da cerca de 130, 140% ya. Estamos hablando de que Argentina da un régimen ya de tres dígitos de inflación. Sí, sin duda que vamos a una situación social muy complicada, porque la inflación es el peor impuesto que le podés poner a los pobres. Y encima tenés estos degenerados como Grabois que utilizan la objetiva y real situación de miseria y indigencia que hay en millones de argentinos, lamentablemente, para hacer política. Así que no tengo duda que lo van a utilizar a estos miserables como Grabois. Yo creo que vamos a tener una situación social que se va a ir complicando de la mano de estos degenerados como Grabois y de la mano de una situación económica que después iba a ser complicada. De hecho, la economía empezará a caer ahora, ¿eh? La actividad económica. Con estas tasas de inflación, con este riesgo país en 3.000 puntos, sin duda que la economía empezará a caer. Así que vamos a tener claramente recesión con inflación. Sí, vamos a una situación muy compleja, muy compleja. Porque encima, encima estás desviado de las metas con el fondo, encima vos tenés que parar con esta brecha cambiada, lo cual te obligaría a unificar el tipo de cambio, lo cual implica una gran devaluación, un gran salto en el nivel de precios, o desdoblar, que igualmente implica una devaluación y una suba al nivel de precios. Entonces, sí, hemos entrado en una situación muy compleja. Por eso, también, mi pedido y nuestro pedido de juicio político a un presidente es absolutamente inútil. Bueno, muy bien. José Luis Espedre, diputado nacional, que está de viaje y tuvo la amabilidad igual de charlar con nosotros aquí en Anzoyes. Siempre es un placer debatir y charlar y entrevistarte. José Luis, te mando un placer. Un placer, gracias, gracias. Muy amable de tu parte. Saludos a la audiencia. Gracias.